Es contadora y abogada graduada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene una especialidad en impuestos en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS. Tiene una maestría en Administración en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, además del doctorado en Administración Pública en el Instituto Internacional de Derecho y el Estado Campus Zacatecas. Es actual presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas. Fue contadora de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas. Fue aspirante para la Comisión Estatal para el Acceso a la Información. Además es directora del despacho contable y fiscal administrativo Villegas Santillán. Es docente investigador de la hoy Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además es autor del libro Interrelaciones de la Infraestructura Social del Estado de Zacatecas, Editorial Plaza y Valadez en su edición 2019. Además es docente en diversas instituciones educativas públicas y privadas como la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey en el Campus Zacatecas, en el Instituto Internacional de Derecho y el Estado Campus Zacatecas. Bienvenida doctora. Continuamos con nuestro presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación aquí en Zacatecas, el ingeniero Alejandro Valadez Perea. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además es maestro en construcción por la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2003 entró a trabajar en la Unidad de Construcción de la Universidad Autónoma de Zacatecas, siendo uno de los pioneros en la planeación y construcción del campus siglo XXI, participando activamente en la construcción de diversos edificios de la infraestructura hasta el diseño de interiores. Además en el año 2000 creó su propia empresa C Ingenio Diseño y Construcción, especializada en domática y sustentabilidad, dedicándose a la construcción de residencias, consultoría y proyección para otras instituciones. Tiene una empresa de reciente creación que está dedicada a la fabricación de cancelería y fue fundada en 2016. Actualmente es miembro de Canasintra desde hace ocho años y ha sido parte de la mesa directiva como vocal y actualmente pues es el presidente de la delegación Zacatecas, ejerciendo sus funciones al frente de la Cámara desde finales de marzo del 2018. Bienvenido, ingeniero. Continuamos con el magistrado, el maestro Juan Pablo Garduño Venegas. Tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, la maestría en Derecho con Orientación Fiscal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diversos diplomados, cursos y seminarios tanto por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal así como por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Cuenta con una amplia experiencia laboral. Tiene 19 años laborando para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente es pionero en el funcionamiento de la nueva versión del juicio en línea, en su segunda versión. Estuvo de dos a tres años, dos años, tres meses como magistrado supernumerario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ocho años, dos meses con el cargo de secretario de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estuvo de dos mil cinco años con el cargo de secretario de acuerdos de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del dos mil cinco al dos mil diez. Y actualmente pues sigue siendo magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bienvenido, magistrado. Y continuaría con la semblanza del delegado, el maestro Abel Salas Vargas, actualmente titular de la delegación aquí en Zacatecas. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especializado y enfocado en la materia fiscal. Entre su experiencia ha destacado en el desempeño del servicio público en órganos jurisdiccionales, así como la administración pública, además en organismos fiscales autónomos. Todos ellos encaminados a la materia fiscal. Además de ello, formó parte de la primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con salida en Monterrey, Nuevo León. Posteriormente se integró al servicio de administración tributaria, desempeñándose como jefe de departamento en la aduana de la ciudad de Camargo, Tamaulipas. Posteriormente formó parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación de Zacatecas, encargado del Departamento Contencioso Administrativo. Y finalmente se integró a esta procuraduría, aquí en la delegación Zacatecas, donde actualmente se desempeña como delegado. De igual forma se desempeñó como catedrático a nivel maestría y licenciatura en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Bienvenidos a todos nuestros invitados, bienvenidos a la audiencia que tenemos y pues cedo el uso de la voz al delegado. Bienvenidos sean todos y muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Muchísimas gracias licenciatura. Y bueno, sean todos bienvenidos. Para nosotros es un honor que nos puedan acompañar a través de las diversas plataformas por las que se está transmitiendo este webinar. de denominado Aspectos Relevantes de la Reforma Fiscal 2021. Agradecemos el tiempo que nos otorgan los pagadores de impuestos, los contadores, abogados y todos aquellos profesionistas que participan en el ciclo tributario, estudiantes así como funcionarios públicos. Este webinar pretende abordar las modificaciones, derogaciones, adiciones a las disposiciones fiscales que entran en vigor a partir del próximo año. Para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y para la Delegación Zacatecas en ejercicio de las atribuciones, es imperativo promover el estudio, la enseñanza, divulgación de las disposiciones fiscales y sus modificaciones para un correcto, oportuno cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. Asimismo, para una aplicación eficiente por parte de las autoridades fiscales. Lo que es en esencia de esta Procuraduría una función dual, que es la de garantizar el respeto a los derechos del contribuyente y fomentar una cultura contributiva. En este sentido, el propósito de nuestro evento es recoger los diferentes puntos de vista, opiniones y consideraciones de los diferentes sectores de la sociedad. Para ello, nuestros invitados juegan un papel trascendental desde la industria de la transformación que compila el sector empresarial y que son quienes generan gran parte la economía del Estado y del país, pero sobre todo quienes aplicarán estas disposiciones para el próximo año. Pasando por el gremio de los contadores públicos, que día a día realizan esa ardua tarea para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones en materia de contribuciones. También consideramos a los impartidores de justicia, a quienes les toca interpretar las normas para determinar la legalidad o ilegalidad de los actos sobre casos particulares. Como es sabido, año con año las disposiciones fiscales sufren ciertas modificaciones con la intención de mejorar el sistema tributario. Esto es conocido como la reforma fiscal que se presenta a finales de cada año. Esta reforma juega un papel importante en el desarrollo de cualquier sociedad. Busca ajustar, entre otras cosas, las circunstancias provocadoras de cambio, eliminando esquemas obsoletos derivado del uso de nuevas tecnologías, implementando estrategias para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones fiscales, en donde categóricamente siempre debe de prevalecer la garantía y la salvaguarda de los derechos de los contribuyentes. En este sentido, la reforma fiscal para el próximo año contiene algunos aspectos que generan mucho interés y evidentemente opiniones encontradas. Es importante señalar que la reforma está sustentada sobre seis ejes rectores, que son la simplificación administrativa y la seguridad jurídica, la modernización, la gestión tributaria, la eficiencia recaudatoria, el combate a la corrupción e impunidad y el ataque a la evasión y a la ilusión fiscal. Sin mayor preámbulo, daremos inicio con la participación de nuestros invitados, donde escucharemos las opiniones, puntos de vista y consideraciones en diversos temas que envuelven esta reforma fiscal. Al final de la participación de nuestros invitados, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Estas preguntas pueden ser formuladas a través del chat y serán contestadas por cada uno de nuestros participantes. En ese sentido, le daremos el uso de la voz en una primera instancia a la presidenta del Colegio de Contadores Públicos, a la contadora María Teresa Villegas Santillán, que nos cuente un poquito, que nos emita su consideración respecto al tema o las reformas que están contenidas en la ley del impuesto sobre la renta. Específicamente, el rubro de las donatarias autorizadas. Adelante, contadora, por favor. Muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto poderme dirigir a todos ustedes en esta tarde, 3 de diciembre ya del año 2020. Pues para comentar que estas reformas fiscales, pues entendemos que se ha hecho un diagnóstico pues muy preciso sobre todas aquellas situaciones en donde la autoridad sí estaba pues perdiendo algunos juicios y en algunos casos los contribuyentes pues sí se le estaban yendo de las manos. Entonces, en este caso hablaremos acerca de las donatarias autorizadas y especificaremos claramente en qué consiste esta reforma fiscal. ¿Sí se me escucha? Sí, adelante. Y también se comparte ya la pantalla, perdón. Sí, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues las entidades con fines no lucrativos que nosotros así les llamamos en contabilidad que son las donatarias autorizadas pues de acuerdo al reporte de las donatarias del 2019 estas recibieron 200.259 millones de pesos el año pasado y estos ingresos se pueden dividir en tres conceptos aquellos vinculados con el objeto social por el que se obtuvieron autorización y de aquí las donatarias obtuvieron 20.000 millones de pesos es decir, el 10% por donativos recibieron 47.000 millones de pesos es decir, 23% y el último concepto son los ingresos no relacionados con su objeto social que el año pasado 2019 sumó 132.000 millones de pesos es decir, el 66% del total el problema con estos ingresos es que las donatarias pues necesitan autorización del servicio de administración tributaria para que las donaciones puedan ser deducidas por el donante específicamente y pues debido a estos antecedentes es que ahora las donatarias autorizadas tendrán que dedicarse específicamente a la investigación científica y tecnológica y deberán dedicarse exclusivamente por ejemplo a la reproducción de especies en protección y en peligro de extinción y estas donatarias autorizadas también deben dedicarse a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre, acuática y la protección también aquí las que otorguen becas serían las que quedan incluidas ¿cuáles son los cambios importantes? bueno, hay nuevos giros para quienes quieran ser donatarias autorizadas y poder tributar o seguir tributando en el título tercero se elimina la posibilidad de no contar con CFDI para deducir los gastos y por lo tanto esto afectará el cálculo de su remanente distribuible pierden la autorización como donatarias si sus ingresos por otras actividades sean mayores al 50% del total de sus ingresos y si la autorización como donataria es revocada pues la entidad deberá donar su patrimonio a otra entidad que sí sea donataria y en algunos casos salir del título 3 para pasar precisamente al título 2 y tributar en el impuesto sobre la renta nuevas causales de revocación también de la autorización como donataria y el procedimiento para revocar por parte del SAT estos son los cambios importantes pero hay pues estos nuevos giros que acabamos de mencionar para poder seguir tributando en el título tercero además las donatarias sin CFDI según el artículo 79 pues cualquier gasto no deducible por incumplir con los requisitos o por carecer o no estar amparados con un CFDI según el artículo 147 fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta así como préstamos a socios o integrantes que se considerarán como parte del remanente distribuible y bueno, podrá causar impuestos sobre la renta bueno, pues todos estos giros además la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y la conservación de su hábitat siempre que se obtenga opinión previa de la Secretaría del Medio Ambiente y recursos naturales caso contrario, pues deberán tributar ya en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta se elimina la posibilidad de no contar con CFDI pues para deducir los gastos y por lo tanto afecta al cálculo todos esos gastos estarán soportados por CFDI de lo contrario no serán deducibles por lo tanto esas entidades que realicen aportaciones, donaciones, gastos y demás incluso proveedores o beneficiarios que no les emitan un CFDI a estas donatarias pues este importe formará parte también de su remanente distribuible pierden la autorización como donatarias también si sus ingresos por otras actividades son mayores al 50% del total de sus ingresos entonces a partir del año 2021 aquellas donatarias que tengan un 50% de ingresos distintos a los fines para los cuales se obtuvo la autorización como donatoria perderán, perdón, dicha autorización y solo tendrán un plazo de 12 meses para recuperarla o bien acatar las consecuencias en donde destinarán la totalidad de su patrimonio a otra donataria hasta salir incluso de ese régimen del título 3 para comenzar a tributar en el título 2 las causales para revocar la autorización pues aquí van a destinar sus activos que se hayan detectado, perdón, como distintos a su objeto social por no expedirse CFDI también el SAT en el caso de que detecte incumplimiento a sus obligaciones como donatarias que no cumplan con presentar declaraciones, etc. y está incluida también y que no está incluida en la lista del 69B todos sabemos que el 69B pues señala quienes han expedido por ejemplo comprobantes apócrifos o que sean actividades que no puedan identificarse como tales así como el caso en que sus integrantes hayan estado en los últimos cinco años ahí constituidos y que tengan alguna referencia de incumplimiento de obligaciones también en el caso que obtengan los ingresos distintos por más de un 50% entonces en estos casos la conclusión de vigencia de estas donatarias pues tendrán que donar la totalidad de su patrimonio a otras entidades y empezarán a tributar pues en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta aquí dependiendo del supuesto se tendrá un periodo de 6 a 12 meses para efectuar la donación de esos bienes que ya no les corresponderán por no considerarse como donatarias autorizadas y esta situación puede derivar incluso en perder la continuidad de esa entidad sin quedar perdón al quedar sin patrimonio y al incrementar pues su forma de carga fiscal también se adiciona el artículo 82 cuárter en donde se establecen las causales de revocación o no renovación de las autoridades para recibir donativos deducibles para efecto del impuesto sobre la renta destinar su activo a otros fines distintos a los cuales se obtuvo por los cuales se obtuvo la autorización no expedir los FDI y cuanto por motivo de sus facultades de comprobación la autoridad identifique incumplimiento de obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones a cargo de estas donatarias aparecer también como les decía en la lista del 69B con comprobantes apócrifos y operaciones inexistentes se cancela también la autorización si el representante o algún socio o asociado o miembro del consejo directivo o de administración forma o formada parte de otra entidad cuya autorización como donataria haya sido revocada en los últimos cinco años y en el caso como decíamos de los ingresos distintos que se obtengan mayores al 50% en la totalidad de sus ingresos bueno pues aquí podemos observar como las personas para este seguir siendo donatarias autorizadas pues deben observar que sus ingresos normales sean más de un 50% de aquellos ingresos que no lo son y bueno pues la pérdida de autorización y destino de los bienes pues está en peligro verdad porque ahí vamos a ver cómo el SAT determinará que todo el patrimonio de esas donatarias que en este momento están autorizadas para recibir donativos y no cumplen con todos estos requisitos deberán donar su patrimonio a otras entidades con fines no lucrativos que sí cumplan con los requisitos que establece precisamente la ley del impuesto sobre la red muchas gracias muchas gracias muchas gracias contadora la verdad es que en la exposición de motivos el tema de estas modificaciones es con el objetivo de que estas asociaciones o sociedades autorizadas que tienen que cuentan con la autorización para recibir donativos tienen la intención de transparentar efectivamente esos recursos y en nuestro caso la verdad es que nos se considera muy importante dos cosas la primera es que establece esta limitante ya de que sus ingresos por otras actividades distintas por la que le fue autorizada no pueden rebasar el 50% de sus ingresos me parece que ahí pues esa limitante sí les va a impactar mucho a estas asociaciones y la otra parte sobre todo que nos da la certeza jurídica realmente en su exposición y en la misma reforma habla de la revocación de las autorizaciones y para ello pues ya realmente en estos en estas modificaciones pues ya se prevé todo un procedimiento para la para volver a obtener esta esta autorización inclusive ahí le da un margen de un plazo de 90 días a la autoridad para resolver esta situación de la eh otorgarle nuevamente la autorización a la a la a la asociación entonces me parece que en ese sentido lo que yo les comentaba eh se se aprecian los ejes rectores de esta reforma en este caso para las donatarias autorizadas muchas gracias contadora y bueno también señalar que el propio código fiscal tuvo algunas modificaciones y nos parecen muy importantes las modificaciones que se hicieron a los artículos 134 y 139 que se establecen sobre las reglas de notificación para los actos administrativos en este caso nos gustaría conocer la opinión del magistrado maestro Juan Pablo Garduño sobre todo porque el tema de las notificaciones pues es un elemento esencial para poder acceder a la justicia adelante con maestro magistrado por favor hola que tal muy buenas tardes en relación con esta esta modificación a lo que fue el código de la federación relativa a las modificaciones tenemos en particular que ya no se va ya cuando se llega el notificador y toque la puerta del domicilio y busque al contribuyente o representante legal sujeto a esa notificación en este caso ya el hecho de que la persona que la atienda se niegue a recibirla la autoridad va a tener la facultad de únicamente pegar estatorio en lo que es la puerta del ingreso principal y no tener mayor acción al respecto con esto que sucede con anterioridad el notificador tenía que llegar a acudir al domicilio fiscal preguntar por el contribuyente o por su representante legal y si este no se encontraba se le solicitaba a la persona con quien se entendiera que le informara al contribuyente buscado o a su representante legal que se presentara al día siguiente en la hora y en la fecha indicada en el propio estatorio ahora no ahora si esta persona se niega a recibirlo la autoridad sin más problema va a poder dejar ese estatorio en el domicilio y con eso suficiente para que al día siguiente vuelva a presentarse en dicho domicilio y proceda a la notificación en este caso que va a suceder también que si el contribuyente no acude o bien no hay ninguna persona que pueda atender esa notificación pues la autoridad tiene toda la oportunidad de realizar esa notificación ya sea por estragos por edictos en diversas modalidades que contempla el código fiscal de la federación y el contribuyente va a poder atacarlos ¿cuál es aquí el punto más básico que es si no hay nadie pues lo más lógico es que se va a notificar por estragos aquí hubo otra reforma en donde antes de la reforma se tenía notificado a partir del día 15 posterior a la incorporación por estragos de ese acto a notificar en este caso ya no van a ser 15 días ahora van a ser 6 días en donde esa notificación tiene que estar visible en el en los estragos de la autoridad y al séptimo día ya esa resolución va a causar efectos o es decir se va a tener por notificada ¿qué entendemos por notificación? la notificación tiene por objeto dar a conocer al contribuyente alguna resolución que la autoridad haya emitido en la cual por lo regular se le determinan ingresos por falta de sus obligaciones fiscales ya sea por incumplimiento al pago del MSR o cualquier otro impuesto o bien por alguna multa en donde no haya presentado alguna declaración dentro de una cuestión meramente formal eso es básicamente la reforma que se estableció en el Código de la Federación en relación con las notificaciones y cabe resaltar que es muy importante porque ahorita ahora sí que en la práctica en la praxis de los litigantes pues muchas resoluciones muchos actos de autoridad se podían digamos invalidar unos efectos formales relativos a la notificación con esto va a tener más complicación el hecho de que se puedan impugnar esas notificaciones ¿por qué? porque el propio código establece que ese acto de llegar por parte del notificador de la autoridad y dejar el citatorio en la puerta principal es plenamente válido con ello da oportunidad a que la autoridad se presente y si nadie lo quiere atender va a dejar su resolución pegada en la puerta al siguiente día va a regresar y si nadie tampoco lo atiende va a proceder a notificarla por estrado eso es una cuestión que va a estar un poquito complicada porque porque en relación con ese acto que se va a notificar es el que va a tener conocimiento el contribuyente para impugnarlo y si no lo conoce pues evidentemente se va a encontrar un estado de indefensión para cuando la autoridad requiera el pago de ese crédito fiscal motivo por el cual es recomendable a juicio de una manera muy personal sin carácter de juzgador el aspecto de que se tenga mucho cuidado con esas notificaciones que a la postre de dos mil bueno en el dos mil veintiuno va a comenzar a revisar la autoridad eso es todo delegado Muchísimas gracias magistrado la verdad es que el tema de las notificaciones como bien lo señala el hecho de que la modificación le dé la pauta a la autoridad para que pueda fijar en un acceso principal el citatorio lo cierto es que ya de un análisis minucioso pues lo cierto es que también intenta recoger algunos criterios que se han emitido por parte del tribunal y del propio poder judicial a efecto de seguir otorgando certeza y seguridad jurídica en las actuaciones de las notificaciones por parte de la autoridad uno de los elementos que nosotros consideramos que es indispensable lo cierto lo cierto es que para que pueda fijar en el acceso principal este citatorio lo cierto es que se debe de circunstanciar o levantar una constancia en el que ninguna persona se le atendió o bien con cualquier vecino que en su momento se haya negado eso es lo que le da la pauta para fijarlo en el acceso principal como bien lo señala esto pues prácticamente le da la validez al citatorio y ese citatorio pues evidentemente le da la consecuencia natural de que al día siguiente a la hora y fecha señalada se constituya el notificador y que nuevamente si por algún motivo se puede desahogar la notificación ya sea porque el representante legal o el interesado no está presente el tercero con quien se pueda desahogar se niega a recibir la notificación o a entender la notificación pues prácticamente le da la pauta a la autoridad para notificarlo conforme a los supuestos previstos en el 134 ¿no? que pueden ser por estrados vía uso tributario por correo certificado inclusive que son las opciones entonces me parece que es muy importante y sobre todo esta situación que quede muy clara es la verdad que le dota la facultad a la autoridad para que se fije ¿no? en el acceso principal realmente esa es la parte y nada más señalar también en el tema del artículo 139 que son las notificaciones por estrados pues como bien lo señalaba magistrado realmente se reduce el plazo porque anteriormente se consideraban los 15 días ahora se disminuye el plazo y bueno ellos la exposición de motivos señala que es para darle un trámite o una continuidad más expedita a los procedimientos de notificación realizados por esta vía sin embargo por ahí también analizando de una manera muy minuciosa el tema de las notificaciones por estrados la redacción si establece que las autoridades tendrán que fijarlo en un lugar público o abierto al público en sus instalaciones y además publicarlo en las páginas electrónicas que para ello designen ¿no? el texto actual señala o sea si menciona expresamente además de que lo publiquen en el espacio público deberán de también publicarlas en su página electrónica el texto se dice además hoy en día la reforma que entra en vigor a partir del próximo año le quita o le elimina la palabra además pero aquí me parece importante señalar que continúa señalando que se podrá se tendrá que publicar o colocar en algún espacio público y en la página electrónica si bien lo cierto es que eliminan la palabra además pues me parece que deja esa condicionante de que la notificación por estrados hubiera tendría que darse bajo estos dos elementos y pues de llamar la atención realmente el tema de que le reduce el plazo la fijación durará 15 días tanto en la página como en el espacio público y a partir del siguiente año la fijación solamente durará seis días se entenderá que la notificación estará realizada a partir del séptimo día eso es lo interesante y básicamente lo que propone la reforma respecto al tema de notificaciones muchas gracias magistrado por otro lado también el propio código fiscal por ahí tiene unas modificaciones al artículo 22 y bueno realmente este tema pues es el trámite que son los saldos a favor en este lado pues me parece que los contribuyentes los pagadores de impuestos es un elemento que deben de conocer me parece muy importante porque ahora es una condicionante para que estos saldos solicitados las autoridades puedan otorgarlos puedan resolverlos y devolverlos en este caso pues bueno me permito aquí cederle el uso de la voz al maestro Alejandro Valadez y que nos dé su opinión respecto a este tema de las devoluciones de saldos a favor y el procedimiento que se propone para el próximo año que está previsto para el próximo año tu micrófono maestro por favor no te escuchamos que tal buenas tardes gracias delegado por la invitación agradecerte este este espacio saludar a todas las personas que están siguiéndonos por todos los medios electrónicos y comentarles pues yo no soy un experto en la materia yo soy empresario microempresario en Zacatecas entonces mi punto de vista va a ser referente a cómo vemos los micros y pequeños empresarios esta reforma fiscal que respecta a lo que es la devolución de saldos a favor de cómo la vemos y cómo la sentimos les puedo comentar que los micro y pequeños empresarios por lo regular casi nunca tienen un contador que les ayude en su administración dentro de sus empresas porque el micro pues sabemos que vienen de una a cinco personas de una a diez personas los que pertenecen a esas empresas entonces de repente el mismo patrón o el mismo empresario pues la hace de contador administrador trabajador entonces de repente no llega toda esta información y ellos tienen muchos problemas a la hora de que les llegan ahí todos los citatorios pero ahorita en esta parte en lo que respecta a lo que voy a comentar creo que si estamos buscando una forma de agilizar los trámites para la devolución ahorita en esta nueva reforma fiscal pues va a ser más complicado ¿no? porque ahora tenemos que decirles al SAT y decirles que dónde tenemos nuestro lugar fiscal para que vayan a investigar a ver si realmente nuestra empresa está ahí y después de ahí ellos analizar y ver si somos viables para que nos regresen este impuesto que tenemos por ahí a favor entonces va a ser más complicado si nosotros estamos viendo que las micro y pequeñas empresas están desapareciendo porque no tenemos desde lo federal unas políticas públicas que nos ayudan a salir adelante con con parte de de que nos ayuden a a transferir nuestras deudas hasta el año que entra ahorita con este con este procedimiento pues lo vemos más complicado ¿no? porque muchas personas pues no van a poder este o tener que atender en esta forma a a lo que es el SAT y se les va a complicar la forma de que les regresen sus impuestos nosotros lo que ocupamos y vemos los micro y pequeños empresarios es que que sea más fácil y más sencillo los trámites por eso la mejora regulatoria es muy importante para que todos estos trámites que son más burocráticos como en este caso anteriormente no era no era el caso ahora en este nuevo formato de la reforma fiscal viene con este con este punto entonces va a ser más complicado que nosotros recuperemos algo de de ese recurso o más tardado ¿no? porque si va a ser más burocrático entonces lo que nosotros vemos desde la parte empresarial es que deberemos deberíamos y debemos tratar de que en estos momentos tan complicados de la pandemia nos están afectando aparte de la salud ya nos está afectando económicamente a todas las micro y pequeñas empresas como ayer se dieron cuenta del INEGI de todas las empresas que han desaparecido entonces si nosotros todavía le cargamos estos impuestos fiscales y todavía les ponemos más trabas para poder regresar pues vamos a a ver que el año que entra pues yo creo vamos a van a desaparecer más empresas que es lo que no queremos la micro y pequeña empresa viene de la cultura del trabajo o sea ellos día con día salen a trabajar buscan como ahorita están viendo de cómo mantener a sus empleados para no dejar a estas familias protegidas entonces si requerimos del apoyo fiscal realmente que nos lo deroguen este de aquí a no sé ya primero veíamos que esta pandemia va a durar 3-4 meses vemos que todavía no salimos y todavía nos falta bastante entonces si como empresarios necesitamos que nos apoyen para definir toda esta parte de pagos fiscales hasta yo creo a abril mayo y que los trámites sean más sencillos para poder nosotros tratar de tener liquidez y poder pagar todos nuestros nóminas a las personas que nuestros proveedores que debemos entonces yo creo tenemos que fortalecer esta parte para que nos puedan aportar y ayudar y tratar de salir adelante con esta pandemia este sería mi punto de vista delegado muchas gracias maestro este si como bien lo señala realmente pues bueno aquí una de las principales modificaciones o bueno en este caso se adiciona una causal de no presentación es decir me parece que lo trascendente es que ahora la autoridad en el propio artículo 22 establece que el hecho de que el contribuyente no esté localizado porque si cambia el término localizado implicará que el trámite de la solicitud de salvo a favor que se considerará como no presentada señalar que si bien la autoridad ya venía resolviendo los trámites de devolución por esta causal lo cierto es que en las propias resoluciones lo tenía como una motivación el hecho de que el contribuyente al no estar como no localizado pues se tenía como no presentada su devolución recordar también que la propia procuraduría emitió una recomendación en ese sentido de que los supuestos por el cual estaba negando obteniendo por no presentada pues no estaba previsto en las disposiciones fiscales ahora con esta reforma pues prácticamente le está dando esa validez el supuesto que en su momento contemplaba ahora ya lo tiene previsto en la norma es prácticamente lo que nos llama la atención también el hecho porque si especifica ahí el texto que el hecho de que se tenga por no presentada la solicitud de devolución pues no se considerará como una gestión de cobro que interrumpa los plazos de prescripción entonces me parece que en esta parte pues la autoridad trata de elevar al supuesto normativo las actuaciones que ya venía resolviendo por otro lado también nos habla el propio artículo 22b que para el efecto de verificar la procedencia de las solicitudes de devolución los estados de cuenta servirán como comprobantes de pago de aquellas resoluciones que resulten favorables aquellas solicitudes que resulten favorables también limita el plazo para resolver el plazo de 40 días y el hecho de que una causal de que impida el pago no la resolución el pago de esas cantidades a favor por parte del contribuyente suspenderá el plazo de los 40 días muchas veces en la práctica recordemos que la autoridad tiene un plazo de 40 días para resolver los trámites se entiende que ese plazo de los 40 días incluye la resolución y evidentemente su pago ahora la disposición totalmente contempla que si hay una causal por la cual no se pueda pagar las cantidades y que corresponda o se le atribuye al contribuyente pues bueno este plazo no seguirá corriendo se suspenderá hasta en tanto los puestos que pueden ser es que no exista la cuenta a la que manifestó el contribuyente esté cancelada y se renovarán o se reiniciarán los plazos hasta que el contribuyente subsane ese error esto con la con el afán de evitar que se generaran los accesorios el pago de intereses por estar resolviendo fuera de los plazos sobre todo considerando que las causales son imputables a los contribuyentes entonces básicamente es lo que nos señala la propia disposición y es lo trascendental en el en el plano del tema de devoluciones y muchas gracias maestro y bueno también tomar en cuenta otro de los temas que nos parecen muy importantes y que desde el año pasado pues realmente se dotaron de muchos instrumentos y herramientas para esta figura denominada la cancelación de los sellos digitales recordar que el propio artículo 17h contempla supuestos para la cancelación desde el año pasado se implementaron otros supuestos en el artículo 17h para la restricción temporal de estos ellos y contemplada pues hay una serie de pasos un procedimiento y bueno ahora en esta reforma pues prácticamente trata de ajustar ciertas situaciones ahí me gustaría conocer la opinión de la contadora María Teresa Villegas por favor y qué opinión le merece estas modificaciones contadora bueno ciertamente que como comentaba en un principio pues estas estas modificaciones vienen a ser la consecuencia de que en un momento dado la autoridad en estos casos pues perdía muchos juicios pero este independientemente de ello pues luego son este modificaciones que pues vienen a traer como consecuencia pues un un problema para los contribuyentes desde luego bien comentar que pues prácticamente esta herramienta de la cancelación los sellos digitales es lo que le permite a todos los contribuyentes estar evitando estas facturas bueno esta facultad pues realmente que dota a la autoridad para bloquearlos o cancelarlos pues prácticamente le implica pararle la operatividad económica a los contribuyentes y en este caso pues bueno la intención del artículo de las modificaciones al artículo 17h pues si bien es cierto en esencia lo único que hace es cambiar unos supuestos que estaban previstos en el 17hbis que el 17hbis contempla el bloqueo temporal los quita de ahí y los pasa al artículo 17h que es el bloqueo pues definitivo por así decirlo los dos supuestos que contempla pues prácticamente son cuando el EFO no desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones y se encuentre ya en el listado del 69d definitivo entonces en esa parte me parece que si ya la autoridad no le da la oportunidad a estos denominados EFOs para que continúen de manera temporal con la activación de sus sellos digitales sino que los cambia y evidentemente les da la cancelación definitiva por así decirlo y la otra fracción o el otro supuesto que cambia pues son aquellos contribuyentes que no desvirtúen la presunción de transmitir pérdidas fiscales y por tanto se encuentran en el listado del noveno párrafo del 69d estos dos supuestos prácticamente los quita o los elimina y los pone en el en el en la cancelación definitiva prevista en el artículo 17h por lo que respecta al 17h los supuestos de prevé los supuestos insisto los que cambian y ahora sí le establece un límite que esto me parece muy importante en el 17h bis es le da la oportunidad a todos aquellos contribuyentes de acudir mediante un caso de aclaración para resolver la situación para aclarar o desvirtuar el supuesto por el cual les cancelaron los sellos así en este sentido ahora le pone un plazo de 40 días para poder agotar o acudir al procedimiento la bondad del artículo 17h bis es que realmente el contribuyente si bien tiene la cancelación bueno basta con presentar su acaso declaración y en el tiempo que se pueda resolver su situación se les estarán activando y sus certificados para que puedan operar normal una vez que la autoridad analiza la documentación y tiene la resolución pues ahí determinará si el bloqueo se levanta o bien pasa a ser definitivo pero todo depende de la documentación que se presente en el caso de aclaración ahora lo interesante es que en estas reformas le pone un plazo para que pueda acudir a aclarar su situación y que le permita sobre todo utilizar de manera temporal el sello el certificado de sello digital entonces me parece que si aquí le está aplicando el plazo de los 40 días que tengan el conocimiento que ahora una vez que ustedes tengan en el conocimiento de que su certificado ha sido cancelado pues bueno tienen el plazo de los 40 días para acudir y puedan restituirse sus sellos un tanto se resuelve la situación ¿qué pasa si nosotros no acudimos en el plazo de los 40 días? bueno esto pasará al bloqueo definitivo que también el propio 17H pues prevé un supuesto para el desbloqueo ¿no? pero evidentemente juegan otras reglas y perderíamos la oportunidad o la bondad de poder utilizar nuestros certificados mientras resuelve la situación entonces básicamente es lo interesante de las modificaciones a la cancelación de sellos digitales muchas gracias contadora cuando menos pues ya hay certeza en el plazo ¿verdad? que no lo teníamos anteriormente muy bien bien otro de los temas y que me parecen muy interesantes es el tema del aseguramiento precautorio establecido en el artículo 40 por ahí la verdad es que esta modificación viene a considerar un nuevo elemento un nuevo término que es denominado los para aquellos contribuyentes responsables solidarios y terceros relacionados este concepto me parece que es muy interesante y sobre todo por la dimensión por las posibles causas o las consecuencias que pueda traer aplicando esta medida de embargo precautorio sobre contribuyentes representantes legales o terceros relacionados y pues la verdad es que aquí nos gustaría conocer la opinión del magistrado respecto a este tema magistrado Juan Pablo por favor bueno ese tema como bien nos señalan es un tema muy controversial porque en principio tendríamos que dimensionar qué se entiende por un tercero relacionado en este caso como lo maneja la legislación que se encontrará vigente a partir del siguiente año es básicamente con quien el contribuyente el cual tiene un crédito fiscal pendiente con la autoridad tiene algún vínculo o una relación de negocios eso es como más o menos lo dimensiona esta esta reforma a mí en lo particular se me hace un poco excesivo el hecho de que la autoridad con este medio ahora para garantizar ese crédito que se le está determinando al contribuyente deudor pues tenga que acudir al aseguramiento de créditos que tenga el tercero relacionado con el deudor en relación con el propio contribuyente que queremos observar a la luz de este nuevo apartado no es tan drástico como en un principio se pudiera pensar no es que vayan a embargar directamente al contribuyente en relación con sus pertenencias cuál va a ser el detalle el tercero relacionado como lo establece aquí la legislación es en el sentido de que si tiene un certificado digital con el cual esté pendiente el pago de deuda al contribuyente este digamos deudor ante el fisco federal pues ese ese pago se va a ver garantizado o se va a ver embargado directamente es decir vamos a hablar de un cumplimiento digamos sustituto en relación con el deudor principal aquí quien va a tener que cumplir de manera sustituta va a ser ese contribuyente relacionado con el deudor siempre y cuando tenga un adeudo con el propio contribuyente al cual se está requiriendo esta digamos esta contribución aquí hay que hacer una cuestión que se debe puntualizar de una manera muy expresa que va a pasar por ejemplo si ella digo si no se determina que se entiende por un tercero relacionado porque un tercero relacionado con un contribuyente pues puede ser cualquiera puede ser hasta un hermano puede ser una persona que me está arrendando una persona que me esté dando un usufructo de algún bien hay que ver esa parte y hay que determinar pero eso yo creo que se verá cuando los cuerpos contribuyentes interpongan sus medios de defensa ante el tribunal y ahí ya tendremos que interpretar la ley de manera muy precisa a efecto de determinar que entenderíamos pues esta figura novedosa relativa a los terceros relacionados y hasta dónde o hasta en qué capacidad se va a poder embargar sus bienes ¿por qué? porque no es imposible que la autoridad aun y cuando no haya algún crédito a favor del propio contribuyente que esté pendiente por parte de este tercero relacionado quiera con esa facultad embargar las cuentas inclusive de algún con alguna persona que considere porque aquí estamos con una especie de un arbitrio en el que él considere qué se entiende por un tercero relacionado yo creo yo creo que ahí tenemos que razonarlo tenemos que verificar porque va a haber muchas interpretaciones la ley en algunos casos nos da cierta interpretación nos dice qué es lo que va a suceder pero en realidad la autoridad cuando la aplica hace su propia interpretación y el contribuyente cuando se la están aplicando hace su propia interpretación de la cuenta y esas interpretaciones a nosotros como tribunal nos tocará en su momento dar una definición y si no somos nosotros los que podamos dar una definición es primero que inclusive va a llegar hasta lo que es tribunales colegiados y posiblemente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de que se resuelva este tema de manera muy específica porque realmente es un tema bastante escabroso digámoslo así porque digamos todos creo que tenemos una relación con algún contribuyente todos somos contribuyentes entonces todos estamos dentro de esta posible lista de aplicación de este embargo precautorio por parte de la autoridad fiscal que en este caso no solamente vamos a tener a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo pudiéramos pensar o pudiéramos tenerlo en un primer plano también son autoridades fiscales el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavir con ellos al momento en que tienen esa capacidad también van a poder realizar este tipo de embargos por lo que tenemos que tener mucho cuidado puesto que en lo regular pues solo nos percatamos o solamente nos vamos con una autoridad fiscal en relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria pero tengamos pendiente al Seguro Social y al Infonavir muchas gracias es todo delegado muchas gracias magistrado este la verdad es que sí como bien lo señala es un tema muy interesante es muy amplio pero sobre todo va a generar una incertidumbre por así decirlo porque lo cierto es que la figura como tal no está definida o sea la figura de terceros relacionados pues está sujeta a una interpretación y como bien lo señala cualquiera cualquiera que tenga una relación con el contribuyente pues evidentemente adquiere esta categoría o esta calidad de terceros relacionados la exposición de motivos de esta modificación establece que bueno muchos de los contribuyentes que están o pretenden ser auditados al momento de hacer las las compulsas con las partes relacionadas pues estas realmente no atienden o simplemente no se localizan a estos contribuyentes a estas partes relacionadas entonces creo que la intención o la esencia de esta modificación va en ese sentido es decir estas partes o estos terceros relacionados son prácticamente aquellas personas con las que en determinado momento el contribuyente que está siendo auditado pretende ser auditado pues si él no atiende o él no acude a los llamados de la autoridad esta parte tendrá que desahogar o recaer en las partes relacionadas o terceros relacionados si bien la estructura y la esencia del propio artículo 40 y 40 de toda esta modificación si trata de regular y especificar el límite por el cual el tercero relacionado tendría que responder que es hasta una tercera parte de el monto de las operaciones que se pretendan comprobar o acreditar entre estas partes relacionadas y el orden que debe de seguir el aseguramiento de esta de este embargo precautorio las modificaciones que me parece y en una opinión pues realmente el orden establecido en los embargos a través del procedimiento administrativo de ejecución una medida efectiva para la autoridad fiscal pues es embargar o movilizar las cuentas bancarias que son el dinero que es una medida muy efectiva y me parece que esto lo trasladan a el embargo precautorio en este embargo precautorio pues también le establecen un orden y que si bien anteriormente el orden de los depósitos o el dinero estaba contemplado en un séptimo orden ahora cambia y es el primer orden es ahí en donde me parece que la intención de la autoridad pues es precisamente limitar controlar a estas partes relacionadas que por alguna circunstancia no están localizables no atienden los llamados por parte de las autoridades fiscales y bueno también la exposición de motivos establece que si bien es una medida eficaz resulta que también está en parte de nosotros como contribuyentes que no encuadremos en los supuestos para que nuestros terceros relacionados no sufran la consecuencia de un contribuyente que se pretende o está siendo sujeto a las facultades de comprobación por parte de las autoridades de ahí el propio artículo pues también establece cuál es el procedimiento cómo se deberá de llevar el procedimiento en el caso de la inmovilización de las cuentas a terceros relacionados y nos habla en cuánto tiempo tendrán que aplicarse las órdenes por parte de las instituciones bancarias que serán en un plazo de tres días también tendrán que informar las instituciones de crédito en cuanto hayan ejecutado la orden también avisarle a la autoridad en un plazo de tres días que fue ejecutada por determinada cantidad en las cuentas señaladas o detectadas por a la persona que va dirigida a la orden entonces me parece que el artículo va diseñado va establecido para pues otorgarle un poquito más de control a la autoridad fiscal insisto al momento de estar realizando facultades de comprobación o previo a ello sin embargo como vieron señala me parece que es un tema que al no estar muy bien establecido magistrado pues sí se tendrá que estar dirimiendo ya en el poder judicial o ante propio tribunal pero si mientras no esté muy clara la precisión del concepto pues sí nos va a generar alguna inseguridad e incertidumbre jurídica por esta parte muchas gracias magistrado y bueno también otro de los de las modificaciones a a las disposiciones fiscales es el artículo 69c del código fiscal esto relativo a los acuerdos conclusivos realmente esta herramienta de los acuerdos conclusivos pues no es más que una opción para los contribuyentes que están siendo auditados a través de las facultades de comprobación y que pueden adherirse a este procedimiento para dirimir las controversias o bien la calificación de hechos que pudieran determinar algún incumplimiento de sus obligaciones entonces estas modificaciones pues bueno de entrada señalar que son dos aspectos muy importantes una establece un límite un plazo para poder acudir al acuerdo conclusivo y la otra parte es que ya ahora maneja causales de improcedencia para el acuerdo conclusivo en esta parte pues bueno nos gustaría conocer la opinión del maestro Alejandro Valadez respecto a este tema por favor maestro claro bueno en este acuerdo conclusivo yo creo si nos beneficia a todas las empresas el primero porque bueno ya para tener la solicitud de adherirse pues nos van a dar este de 15 a 20 días ganamos 5 días para los trámites que tengamos que hacer y nos va a ayudar bastante porque ahora sí yo creo las veces que he practicado contigo delegado pues tú eres el árbitro en este sentido tú eres la persona que nos vas a ayudar Prodecom a ser nuestro ahora sí un aliado de los empresarios para poder favorecernos para podernos ayudar con la otra institución que viene siendo el SAD que tú vas a ser una parte que nos vas a apoyar últimamente por ahí nos ha estado apoyando con algunos empresarios con algunos detalles que hemos tenido entonces creo que es importante este acuerdo conclusivo porque vamos a tener beneficios los beneficios que podemos tener principalmente de la parte empresarial pues es una es aclarar brevemente los tiempos de aspectos de la auditoría o revisión con los que están inconformes otra sería obtener las condonaciones de multas al 100% y yo creo que una que es muy importante y más en estos tiempos pues es evitar un juicio a largo plazo y costosos ahorita realmente pues como les comentaba la micro y pequeña empresa pues se la está viendo muy complicadas en la parte de tener efectivo tener flujos entonces si nosotros todavía nos metemos en un conflicto mayor este de de la parte con el con el SAT para ver algo de acréditos fiscales pues nos va nos va a complicar más las existencias y probablemente puedan algunas empresas también poder cerrar entonces yo creo ahorita muy importante que PRODECOM este sea una parte importante y ya tenemos con ellos algunas este capacitaciones para tratar de ayudar a estos micro pequeños empresarios que como les comentaba son los más afectados porque no tienen una asesoría directamente y no y no la pueden pagar si las hay y desde Canasintra lo que hacemos pues es tratar de gestionar estas capacitaciones para que todas estas personas que no tengan la oportunidad de pagar este a un buffet este a unos contadores que si las tienen las medianas y las grandes entonces de alguna forma tratar de que ahorita este con medio de PRODECON pues ser un aliado y lo hemos visto últimamente con nosotros que nos ha ayudado que ha sido un aliado entonces primeramente pues sí tratar de que bajar esta información a nuestros afiliados que de repente tampoco las tienen muy en la mente para que si tienen algún problema de esta índole pues recurrir a las instancias que se requieren para de alguna forma salir adelante y tratar de que se vea menos afectada el empresario pero sí yo creo este acuerdo conclusivo si es benéfico para todas las empresas gracias delegado gracias maestro efectivamente como bien lo señalas realmente la herramienta del acuerdo conclusivo pues tiene sus beneficios como establecer una segunda oportunidad para que la autoridad valore en su caso la documentación o los argumentos planteados que en su momento no fueron valorados dentro de las facultades de comprobación adicionalmente si existiera un consenso entre las partes viene bien el beneficio adicional de la condonación al 100% de las multas que se pudieran generar por el posible incumplimiento a las obligaciones fiscales derivadas o detectadas dentro de estas facultades de comprobación sin embargo pues bueno como bien comentas esta parte ahora en la modificación al artículo 69c pues viene a poner una limitante es decir que el plazo para interponer o para solicitar un acuerdo conclusivo va a ser dentro de los 20 días siguientes a que se levante el acta final en el caso de una visita domiciliaria después de los 20 días después de que se notifica el oficio de observaciones y en el caso de las revisiones electrónicas 20 días después de que se les notifique la resolución provisional es ahí donde evidentemente estará la limitante para acudir al acuerdo conclusivo desde una perspectiva pareciera que esta herramienta pues bueno con este plazo se desincentivaría la adopción del acuerdo conclusivo sin embargo nosotros consideramos que si bien ya establece un plazo un límite de 20 días pues lo cierto es que nos obliga tanto a los pagadores de impuestos como a en su momento al contador a los abogados a los expertos a estar muy muy activo muy al pendiente de de los momentos en que se vayan a notificar estos tres actos y que bueno desde una perspectiva por parte de la procuraduría de la defensa del contribuyente nos parece importante que estemos muy atentos a la figura que está establecida en el artículo 42 en el que señala la obligación para la autoridad fiscal de invitar a los contribuyentes a las oficinas para darles a conocer el resultado o las observaciones detectadas dentro de la facultad de comprobación esto como un requisito establecido en el propio artículo 42 me parece que ahí es uno de los elementos importantes para todos aquellos contribuyentes que quieran acudir a el acuerdo conclusivo pues me parece que ahí es el momento en el que conocen todas las irregularidades o los hechos perdón hechos y calificaciones detectados por la autoridad eso me parece que nos va a dar pauta para que ustedes conozcan y no tengamos la premura o el tiempo corto para solicitar nuestra solicitud de adopción de acuerdo conclusivo dentro de los 20 días me parece que esta oportunidad que establece el propio 42 nos da la facilidad o nos da la comodidad de conocer previo a la emisión del acta final al oficio de observaciones o inclusive a la resolución provisional dentro de las propiedades electrónicas esto para ir trabajando para que ustedes puedan tener los elementos y sobre todo las documentales que sirvan para desvirtuar sus hechos o calificaciones por parte de la autoridad dentro del acuerdo conclusivo entonces me parece que si no no desincentiva la figura del acuerdo conclusivo por el contrario me parece que nos obliga de cierta manera a estar más atentos al desahogo de estas facultades de comprobación por otra parte y me parece que también es muy importante las causales de improcedencia que por ahí se manejan las causales de improcedencia pues maneja cuatro supuestos el primero es que las facultades de comprobación se real se sirvan o vayan con la intención de verificar los saldos a favor perdón estas facultades establecidas en el artículo 22 y 22 de nos parece que aquí no hay ningún problema realmente estas facultades de comprobación no no van con el objeto de determinar contribuciones omitidas sino que simplemente van con la intención de verificar la procedencia de saldos a favor al momento de no haber calificación de hechos u omisiones pues me parece que no habría cabida para la solicitud de acuerdo conclusivo otro de los supuestos como improcedencia también son las facultades de comprobación llevadas con terceros las famosas compulsas igual realmente estas facultades de comprobación van única y exclusivamente para verificar las operaciones que se hayan hecho con el contribuyente auditado de igual forma al no haber calificación de hechos de omisiones pues me parece que no es susceptible el acuerdo conclusivo por eso la causal improcedencia otro de los supuestos es respecto de los actos derivados de cumplimentación a resoluciones o sentencias aquí bueno sí señalar que en algunos casos sí la procuraduría tuvo algunos asuntos pero realmente fueron mínimos estos supuestos la verdad es que los contribuyentes al momento de que se les determinaba la resolución o la liquidación lo cierto es que se iban a un juicio o a un recurso y el resultado del medio de defensa era una nulidad para el efecto que implicaba que esa resolución pues se declaraba ilegal y la autoridad podría reponer el procedimiento en ese momento daba la pauta para solicitar un acuerdo conclusivo y ya no tanto realmente para modificar hechos u observaciones realmente me parece que aquí muchos de los contribuyentes al haber agotado su medio de defensa al haber ejercido su derecho dentro de la facultad de comprobación pues me parece que al momento de obtener una sentencia muchos de los contribuyentes solicitaban su regularización o su corrección y adherirse al beneficio de la condonación de juzgadas ese era el momento en que se solicitaba el acuerdo conclusivo y bueno ahora pues ya definitivamente sería una causa de improcedencia estar solicitando un acuerdo conclusivo derivado de una cumplimentación a una resolución o a un juicio de novedad entonces otro de los supuestos de improcedencia es respecto a los jefos aun cuando sean presuntos o definitivos pero que están en los listados del 69b esa parte si definitivamente la autoridad perdón la 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 reforma considera que estos contribuyentes no tienen la posibilidad no tienen la oportunidad de acudir al acuerdo conclusivo porque considera que en su momento en el procedimiento previsto en el 69 tuvo la oportunidad para aportar para eh acreditar la materialidad de sus operaciones y al no tenerlo pues resulta que sería oficioso acudir al acuerdo conclusivo cuando realmente eh agotó esa posibilidad y me parece que lejos de acreditarlo implicaría alargar este procedimiento o esta facultad de comprobación a través del acuerdo conclusivo eso es lo que señala la exposición de motivos eh realmente hay muy pocos eh asuntos o solicitudes de acuerdo conclusivo respecto de estos contribuyentes denominados jefos en ese sentido pues me parece que estas modificaciones al acuerdo conclusivo son eh de cierta forma novedosas pero implica que debemos de tener un mayor cuidado en la en el desahogo de las facultades de comprobación por parte de la autoridad y si nosotros o los contribuyentes pretenden acudir a esta herramienta pues nada más tener en cuenta los plazos los supuestos de improcedencia y preparar eh sus documentos sus eh argumentos y toda esta documentación para que no se les pueda pasar el plazo y pierdan este derecho a la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo muchísimas gracias este maestro y bueno eh igual otro de los temas este otro de los temas eh que fueron sujetos a esta modificación es el tema de las plataformas digitales recordé este tema pues si bien es cierto desde el año pasado se vino a incorporar a la legislación como toda una novedad lo cierto es que su vigencia inició a partir del mes de junio y todavía pues está ahí prácticamente materializándose ¿no? está cristalizándose esta nueva esta nueva modificación a las disposiciones fiscales y bueno no es la excepción este año o la propuesta de reforma implica varios ajustes a esas disposiciones ¿no? con la intención de mejorar o inclusive perfeccionar el tema que fue adicionado tanto a la ley del impuesto sobre la renta como a la ley del impuesto al valor agregado y aquí nos gustaría conocer la opinión de la contadora María Teresa Villegas por favor contadora y gracias bueno pues esta disposición señala en el artículo 113a que la retención por la intermediación de plataformas digitales pues se van a hacer retenciones precisamente tanto a los transportes al transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes por un 2.1% además a los servicios de hospedaje por un 4% y la enajenación de bienes y prestación de servicios por un 1% bueno pues son impuestos adicionales en donde pues se va a tener que hacer la atención por la intermediación de estas plataformas digitales y que pues no estábamos sujetos a estos impuestos son nuevos impuestos la opinión es que se desincentiva un poco la actividad en este sentido verdad en la intermediación de plataformas digitales debido a que pues se considera que estas retenciones pues se van a tener que hacer directamente a quienes prestan el servicio y pues desincentiva el uso de estas plataformas digitales Sí muchas gracias contadora bueno realmente sí señalar que ahora la la modificación o la reforma contempla que si se consideren grabados los servicios de intermediación lo que realmente no estaba contemplado hasta hoy día y bueno para efectos del impuesto sobre la renta por ahí la propia disposición vigente manejaba algunas tablas que eran de cierta manera progresivas o proporcionales dependiendo de los ingresos que la persona tuviera pues iba a ser el porcentaje que iba a a retener la la plataforma para efectos del impuesto entre más ingresos pues la tabla o el porcentaje era mayor para la retención del impuesto ahora con esta modificación lo cierto es que quitan las tablas ya definitivamente dejan fuera la parte progresiva y la dejan fija o sea ya es un porcentaje fijo y realmente considerando un 2.1 para los servicios de transporte un 4% para los hospedajes y el 1% para la enajenación del dinero es la modificación que se hace en términos de la ley del impuesto sobre la renta y para el impuesto al valor agregado pues aquí sí trae una cuestión adicional es decir maneja supuestos para que todos aquellos empresas que no tienen un establecimiento permanente en México y que no tienen una residencia que tienen una residencia en el extranjero sí prevé supuestos para que si no cumplen con sus obligaciones pues prácticamente se les cancelará el servicio de internet prácticamente pararles las operaciones en este caso porque la medida es con el afán de que realmente estas empresas que no insisto que no tienen un establecimiento permanente y que no son residentes que son residentes en el extranjero pues bueno dejen de operar o dejen de realizar sus actividades hasta que no cumplan con las obligaciones y por ahí la propia disposición o las reformas establecen su puesto primero que incumplan con sus obligaciones formales es decir darse de alta inscribirse al RFC otorgar o designar un representante legal e inscribirse al registro federal de contribuyentes si eso no lo cumplen o bien realizando esa parte pero no cumplen con el pago de sus declaraciones o con el entero de sus retenciones se harán acreedores a estas sanciones que es la restricción del servicio de internet por parte de los concesionarios autorizados en México entonces esa parte prácticamente no lo tenía contemplado en las disposiciones actuales y ya ahora lo maneja e inclusive establece el procedimiento y los plazos que tendrán para en su caso suspenderles el servicio y sobre todo también hay una modificación al propio código fiscal en el que prevé sanciones para aquellos prestadores de servicio digo perdón para aquellos concesionarios que no acaten la disposición o la orden de suspensión para aquellos intermediarios o para aquellas plataformas que no cumplan la orden prevista o la orden ejecutada por la autoridad fiscal los montos son considerables que van desde 500 mil pesos hasta el millón de pesos por no acatar estas disposiciones y adicionalmente pues la sanción contempla que si es por no ejecutarla o bien por no levantar esa ese bloqueo cuando la autoridad lo disponga entonces me parece que en esa parte sí entiendo que este tema de las plataformas digitales si bien está perfeccionándose iniciando pues lo cierto es que estas modificaciones vienen a complementar lo que desde el año pasado pretendía regularse ¿no? lo que es el mercado electrónico este mercado digital pero bueno ahí están las modificaciones muchas gracias contadora otro de los temas que en su momento son muy interesantes y que ha causado causó mucho revuelo por una de las propuestas previstas para esta reforma es el tema de las visitas domiciliarias y es un tema muy específico porque ahora dentro del artículo 45 se prevé una facultad a los visitadores para valorar pruebas para valorar documentación situación que anteriormente no se contemplaba y me parece que este es un tema que bueno da mucho que hablar es muy interesante sobre todo porque hay un antecedente una jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y que me parece que es muy interesante y nos gustaría conocer la opinión y al respecto por parte del magistrado Juan Pablo por favor magistrado muchas gracias bueno aquí nada más quiero hacer antes de entrar a este tema que me correspondió nada más quiero hacer una acotación digo se manejó de una manera muy puntual la anterior intervención pero quiero que también conozcan nuestros o así que nuestros por medios públicos el hecho de que en este procedimiento cuando se trata de intermediaciones de los que son retenedores por plataformas digitales hay un procedimiento que da certeza a esas plataformas es decir para que se pueda sancionar a estas plataformas deben incumplir con la retención por tres meses es decir no al primer mes se la va a sancionar de manera inmediata deben incumplir por tres ocasiones de manera consecutiva para el efecto de que la autoridad les pueda notificar esa resolución en donde se le haga su conocimiento ese incumplimiento es decir se está respetando la garantía de audiencia una vez que se le da a conocer a esos contribuyentes esa notificación de esas irregularidades los contribuyentes tendrán en términos de quince días para poder aportar las pruebas que ellos consideren necesarias o prudentes y desvirtuar esos señalamientos que le realizó la autoridad es decir el hecho que no haya retenido de manera puntual o bien el que se haya fundado en algunas otras probanzas que no considera el contribuyente afectado considera que no son suficientes para determinar esa sanción una vez que se entregan esas documentales a la autoridad la autoridad tendrá quince días para valorar esas probanzas y una vez que se haya valorado tendrá cinco días para emitir esa resolución y esa resolución se va a publicar tanto en la página del SAT como en el diario que se da la federación ¿por qué en esas plataformas? ¿por qué no en el buzón tributario? ¿por qué no por estrados? ¿por qué no por algún otro medio? la respuesta es muy sencilla por lo regular se trata de contribuyentes que no son contribuyentes per se para el fisco federal de manera natural por territorio sino que son contribuyentes residentes en el extranjero que pueden tener o no un establecimiento permanente en México ¿qué vamos a entender por un establecimiento permanente? simplemente un acto excursal en donde aun cuando no son residentes dentro de nuestro territorio digamos México si tienen esa obligación de cumplir con las disposiciones fiscales es por ello que al no contar pueden no contar con un domicilio pueden tener porque ahí hay una otra disposición donde se les va a cancelar esa ese permiso por no contar con un domicilio y si no se encuentra con un domicilio es obviamente idóneo que se haga de su conocimiento por la página del SAT o por el diario de la federación bueno una vez que la autoridad valora esas pruebas tiene y si el contribuyente no desacredita esas imputaciones de la autoridad evidentemente no se levantará ese bloqueo por otra parte si se tiene por parte de la autoridad a bien considerar esas pruebas en el sentido que acreditan que no que efectivamente hizo un mal razonamiento una mala valoración de lo que dio motivo a ese bloqueo ah pues entonces en el término de cinco días que no según la ley no podrá ser prorrogable deberá de levantar ese bloqueo y deberá restablecer de manera inmediata las plataformas que se haya bloqueado con motivo de la sanción antes señalada una vez que ya precisamos esta garantía de odiesa por parte de los reformas relativas plataformas digitales por intermediación ahora si voy a pasar a la pregunta que me realizó el peor delegado en el sentido de la valoración de las pruebas que se establece en el artículo 45 del código fiscal de la federación aquí el artículo digamos en su interpretación creo que no es una valoración de pruebas el artículo lo maneja como una circunstanciación de las pruebas que no permite de la circunstanciación a una valoración ¿cuál es el motivo? la circunstanciación únicamente radica en el aspecto de determinar por menorizar de manera muy 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 puntual todos y cada uno de los documentos que tenga por su parte el visitador no solamente documentos también mercancías en su caso también se van a circunstanciar mercancías o cualquier otro supuesto que permita a la autoridad llegar a una determinación y establecer un crédito fiscal al contribuyente es por ello que la parte de la circunstanciación considero que debe ser muy buena por el hecho de que no va a permitir tener alguna duda en relación con el motivo por el cual a la postre se le va a dar una valoración por parte de la autoridad y en caso de que no sea favorable para el actor pues se hará una bueno para el contribuyente yo estoy hablando como el personaje jurisdiccional para el contribuyente entonces habrá que determinar por ahí una resolución una determinación en donde se le determina algún crédito o bien se le imponga alguna multa en este caso cuando acudan a la parte contenciosa o bien se vayan directamente al recurso administrativo entonces ahí es donde ya se podrá entablar alguna controversia en relación con esa circunstanciación para poder llegar a la posteridad con una verdadera valoración de las pruebas en el sentido que ya la autoridad resolutora no los visitadores sino al momento que se emita la resolución de ese sentido a las probanzas que se preemite fueron objeto de circunstanciación por parte de los visitadores en ese sentido considero que va a ser muy importante efectivamente la determinación y el aspecto de cómo se van a tomar los criterios una vez que se den estos supuestos y que estos se lleven a una controversia directamente ante el tribunal o bien puede ser también ante la autoridad que por la autoridad pues tende a confirmar sus actos pero no siempre la autoridad también tiene ese sentimiento de justicia y de repente si revocan sus propios actos y si no lo hacen pues creo que los justiciables tienen todo su derecho y nosotros estamos para servirles y por este medio les hago la patente de invitación de que el tribunal es un tribunal que se encarga de impartir justicia en materia administrativa y fiscal y para que en su momento pues ustedes tengan la confianza de poder combatir sus resoluciones ante nosotros toda vez somos una institución totalmente imparcial y creo que siempre llegarán a una justicia que es dar a cada quien lo que le corresponde y esa es nuestra función como como digamos como tribunal a efecto de que ustedes tengan esa confianza de que esa circunstanciación y posterior valoración de las probanzas se analizarán de manera muy puntual cuando entablen algún juicio o una controversia vía contenciosa administrativa federal hablando de nosotros o bien también hay un tribunal local un tribunal estatal que también tiene esas funciones dentro del estado de Zacatecas muchas gracias señor delegado gracias magistrado si tiene razón la verdad es que si es correcto hacer la precisión y la modificación la reforma contempla la valoración de documentos la valoración de libros y registros por parte de los visitadores no tanto como la valoración de las pruebas no sin embargo también la propia modificación establece que los visitadores deberán circunstanciar todo lo actuado y hace la precisión que se deberá entender por circunstanciar detallar pormenorizadamente toda la información documentación obtenida dentro de la visita a través de un análisis de una revisión de una comparación una evaluación una estimación una apreciación un cálculo y un ajuste realizado por los visitadores o sea realmente todo eso lo establece en la parte que se entenderá por circunstanciar y a final de cuentas la propia disposición establece que no se deberá de entender la acción de circunstanciar como una valoración de prueba no ahí si le pones al limitante o ese distintivo y bueno como bien lo señala me parece que esta situación pues le da de cierta medida a la autoridad esta parte de participar o analizar de cierta medida toda la documentación los informes los libros registros que se le aporten dentro de la visita domiciliaria sin que con ello se pueda considerar una valoración de prueba me parece que aquí en esta parte pues sigue respetando el criterio emitido por la por la suprema corte pero me parece que la parte de la circunstanciación es donde le da un poquito más de margen de actuación a los propios visitadores por esa parte me parece que es muy interesante y estaríamos a la espera de estas prácticas con estos nuevos con estas nuevas disposiciones y esperemos que como bien lo señala todo esté establecido dentro del marco de legalidad por parte de las disposiciones muchas gracias magistrado bien otro de los elementos que también sufrieron algunas modificaciones algunas adiciones es el tema de los comprobantes fiscales señalar que bueno realmente aquí el tema de los comprobantes fiscales para todas aquellas para todos aquellos contribuyentes personas físicas morales realmente constituye cierta dificultad por el tema técnico que se maneja al momento de expedir estos comprobantes digitales por internet y sí también señalar que estas modificaciones pues sí son un poco considerables y nos gustaría recabar ahí la opinión la perspectiva de pues este sector empresarial ¿no? Maestro Alejandro si nos puedes compartir ahí tu opinión respecto al tema de los comprobantes fiscales comentarles que para nosotros a la hora que llega esos comprobantes fiscales por internet o todo lo que se está generando vía electrónica para nosotros sí ha sido un beneficio una porque bueno de tus empresas de alguna forma empiezas a tener algunos ahorros en parte de papelería si antes veíamos que nosotros para lograr una factura de papel en todo su procedimiento hasta que llegaba al cliente nos salían en 100 pesos más o menos pues era bastante complicado desde que mandas imprimir desde que la estás haciendo todo lo que te origina y aparte pues tendrías que tener ahí un archivo muerto muy complicado no tienes que tener un espacio en tus oficinas donde tendrías que tener todo ahí bien acomodadito para cuando se te requiriera ahorita con estas tecnologías pues vemos que si nos hemos ahorrado y haciendo un cálculo más o menos nos sale como a 10 pesos la factura y pues la tienes de inmediato o sea sin ningún problema la puedes generar al mismo tiempo y ya no tienes este problema de tener tantos errores ahora ya ya ves realmente de repente ya no te piden ya nomás te piden el puro RFC y con eso ya vienen todos tus datos ya están en las nubes ya lo tienen todo muy bien administrado entonces vemos que si ha sido benéfico esta parte de tener los comprobantes fiscales por vía internet si también se necesita y creemos que para tener más cobertura pues lógico que todos tienen que tener internet en sus negocios en sus casas para poderla generar del lugar donde estés pero bueno es parte yo creo de este crecimiento que vamos a ir teniendo después de esta de esta pandemia que yo creo que tenemos que generalizar y ver de cómo tener más cobertura para que todos los sectores donde estés puedas generar tu factura para que no tengas ningún problema porque de repente todavía nosotros nos damos cuenta que sales a alguna parte y quieres este facturar al momento porque pues tus gastos van al día y pues de repente si saben que no pues este dejen el correo electrónico se la generamos y ya de repente estás batallando porque dices que no tengo internet deme chance de juntar no sé todo lo del día y se lo llevo a mi contador y en la noche la va a generar a mi contador entonces si si tuviéramos esta generalización y tuviéramos todos esta apertura de los sistemas de internet pues yo creo sería para todos más benéfico yo creo para la parte de recaudación pues no tendrías ningún problema de tenerte muy bien localizado qué es lo que compras qué es lo que vendes cómo van tus finanzas y yo creo al final y al cabo todos ganaríamos porque pues realmente desde la parte empresarial también lo que nos importa mucho y siempre estamos de acuerdo en pagar todos nuestros este estímulos fiscales tenemos que tenerlos este al día pero también algo importante que vemos es que de todo lo que nosotros este pagamos de impuestos pues lo que queremos ver es que sean bien aplicados ¿no? ya cuando realmente ocupamos esa parte o sea no estamos en contra de no pagar sino al al contrario con gusto pagamos pero sí queremos tener mejores servicios de donde se obtiene esta parte que es de el esfuerzo de todos nosotros ¿no? pero sí si vemos bien la parte del internet sí yo creo tratar de de ver de qué forma se puede pues ahora sí a nivel nacional que todas las partes tengan el internet para que puedan todos sin ningún problema manejarse de esta forma sería la parte de mi comentario muchas gracias maestro en esencia y como bien lo señalas realmente esta parte en su momento les ha ocasionado un poquito de dificultades en el tema de la expedición de la puesta a disposición y que se cumplan ciertos requisitos para la validez de estos comprobantes ¿no? obviamente para quien los expide y para quien los recibe en esta parte es en la que me parece que se han presentado muchas dudas se han generado muchas controversias respecto a los requisitos que deben de contener estos comprobantes fiscales también considerando que la autoridad dentro de sus facultades de comprobación pues tiene esta herramienta de estar verificando el correcto la correcta expedición de estos comprobantes y ello pues trae aparejado algunas sanciones que finalmente impactan en la economía de nuestros contribuyentes en su carácter de prestadores de servicios o que tienen alguna actividad económica en este sentido bueno de un análisis así muy genérico a este tema de los comprobantes fiscales lo cierto es que el propio artículo 29 tiende a modificar su primer párrafo estableciendo una obligación de expedir los comprobantes por los actos o actividades que se realicen por los ingresos que reciban o las retenciones que efectúan me parece que en esta parte pues sí deja muy claro la obligación de expedir el comprobante por otro lado también recoge el tema de las personas que adquieran bienes disfruten el uso o goce temporal de esos bienes reciban servicios y también adicione esta otra parte de aquellos que realicen pagos parciales o diferidos o liquiden saldos o adeudos de comprobantes anteriores exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o bien sean a título que sean a título personal perdón o aquellos a los que se les retiene contribuciones todos estos supuestos los establece también como una obligación de solicitar el CFDI entonces me parece que el propio artículo primero establece por un lado la obligación para quien expide y también equipararlo a una obligación de quienes reciben esos servicios entonces me parece que por ahí nada más complementa algunos supuestos que no estaban en la legislación vigente y ahora nada más los adiciona también por ahí se modifica una fracción quinta del propio artículo 29 a efecto de dar seguridad jurídica esto me parece muy importante porque si señala que el sello digital que se debe de incorporar al CFDI es el del SAT a efecto de cumplir con su obligación y de entregarlo o de ponerlo a disposición de los clientes y aquí la parte que se modifica es que nos señala que esto se dará a conocer a través de los medios electrónicos que disponga el SAT a través de reglas de carácter general entonces me parece que en este punto aquí si tendríamos que estar muy atentos para no incurrir en algún incumplimiento en algún en alguna sanción porque ahora una vez que se incorpore el sello digital pues tendremos que cumplir con la obligación de entregarlo o ponerlo a disposición de nuestros clientes pero me parece que aquí la autoridad a través de sus reglas nos va a decir cómo es que lo podemos poner a disposición esa es la parte que si tendríamos que esperar y estar muy atentos sobre todo por este momento que es tan esencial para poner a disposición los comprobantes la otra modificación que sufre el artículo 29A que es de los requisitos de los comprobantes fiscales es bueno ahí nada más si nos hace la aclaración de que cuando los comprobantes no cuenten con un RFC completo o señalen de manera genérica una clave un RFC de manera genérica bueno esto se considerarán operaciones con el público en general eso ya es una calificación realmente establecida por la autoridad y bueno adicionalmente establece algunas facilidades para o especificaciones que también se deberán de considerar a través de reglas de carácter general para las operaciones celebradas con el público en general es decir primero nos van a decir los CFDI que van dirigidos a contribuyentes o clientes específicos y por otro lado también nos van a decir qué facilidades pueden tener estos CFDI que se van a expedir con el público en general para ello pues si nos establecen ahí la parte que se van a emitir mediante reglas de carácter general otra modificación que se hace también dentro de los requisitos de los comprobantes fiscales es que en el propio CFDI se deberá de establecer la cantidad la unidad de medida la clase de bienes o las mercancías la descripción los bienes específicamente que se refieren y esto pues realmente tendrá que ser con las características de los catálogos que para el efecto tendrá que estar emitiendo el SAT también mediante reglas de carácter general me parece que aquí lo que se intenta es dejar muy en claro todos los supuestos que prevén para el contenido y el llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet por último una de las modificaciones que también se hacen a la fracción séptima es que cuando una contraprestación no se paga en una sola exhibición o se realice de forma diferida se deberá de expedir un comprobante fiscal por la primero por la totalidad de la operación y si no se paga en una en forma diferida si se paga en forma diferida o en parcialidades por así decirlo bueno nos establece la obligación de estar expidiendo un CFDI por cada uno de los pagos que se estén realizando hasta completar la totalidad de la operación para ello también se establecerán reglas de carácter general cómo van a ser emitidos qué características deben de contener estos CFDI que amparan que amparan pagos de parciales o de forma diferida entonces básicamente esta modificación a los comprobantes fiscales vienen a establecer ciertos requisitos ciertas reglas que se deben de cumplir sin embargo si la propia disposición establece que será mediante reglas de carácter general que la autoridad estará emitiendo para que se considere de cierta manera un CFDI que cumple con todos los requisitos fiscales es prácticamente las modificaciones que sufre este apartado de comprobantes fiscales son los elementos que perdón son los temas que tenemos a consideración de nuestros invitados si alguno de nuestros participantes quiera hacer uso de la voz respecto a cualquiera de los temas con mucho gusto bueno es muy importante también señalar en el artículo 30 el plazo para conservar la contabilidad pues ahora en base a estas disposiciones de reforma pues tenemos que hay que conservar mucha de la documentación ya toda la vida por ejemplo el caso de aumentos y disminuciones en el capital esas actas de asamblea los estados de cuenta los avalúos por aportaciones en especie las capitalizaciones de reserva los dividendos todo eso pues además de los asientos contables la evidencia de las actas de asamblea en donde se tomaron los acuerdos pasivos también que se tengan que documentar que ahorita pues no tenemos las reglas para certificar esos pasivos pero esperamos esas reglas también en el caso de fusión y exisión pues los estados financieros y los papeles de trabajo de la cuenta de utilidad fiscal neta y de la cuca también y posterior a la fusión o exisión también es documentación que se deberá conservar toda la vida además del pago de dividendos los estados de cuenta bancarios constancias como papeles y documentación relativa a cualquier otra cuenta contable que sea evidencia del cálculo de los impuestos se me hace pues importante señalar porque pues teníamos plazo de 5 años o de 10 años en algunos casos pero ahora este artículo 30 nos señala que tendrá que ahora sí que conservarse toda la vida sí efectivamente contadora como bien lo señala este sí son algunas de las modificaciones a otros supuestos normativos o otros artículos que la verdad este es muy amplia la reforma fiscal tratar de acapararla todo en este espacio resulta imposible sin embargo me parece muy oportuno muy precisa el comentario que nos señala contadora y agradecerle realmente la la participación en relación con lo que es la regla antiabuso la quiero hacer notar por el efecto de que equivoqué mucha gente que tiene es emprendedora que tiene negocios y en ese sentido creo que es prudente señalarles que el artículo 5a con la nueva reforma establece una razón de negocios y en esa razón de negocios hace muy puntual y patentiza de una manera muy pues digamos no tan agresiva sino un poquito la manera de que los contribuyentes no lo pierdan de vista el hecho de que no deban de tener más pérdidas o más deducciones que ingresos siempre se debe perseguir por parte de los contribuyentes una razón de negocios y esto implica que tengan por lo menos un impuesto a pagar porque el hecho de que la autoridad detecte que tienen demasiadas deducciones entonces ahí ya no hay una razón de negocio si yo me dedico a vender computadoras y resulta que al final del ejercicio tengo pérdidas porque pagué demasiado en deducciones autorizadas entonces ya no es negocio es decir se extingue esta razón de negocios y tenemos que ir aquí a lo que es el interés fiscal entonces ya no podemos contribuir ya no vamos a hacer ninguna situación de ese díndole y por lo tanto nos vamos a poner sujetos a que la autoridad nos puede iniciar alguna facultad de comprobación y determinarnos en relación con ello si lo detecta que tengamos algunas deducciones que no están autorizadas o que estemos ahí haciendo algún tipo de manipulaciones fiscales pues nos va a determinar con base en este artículo impuestos y recargos multas y todo lo que se le debe pero no solamente es eso este artículo nos deja ver evidenciar algo que se vislumbra de manera muy 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 pequeñita que es el hecho de que la autoridad puede como consecuencia de esto de manera paralela sin que implique una intervención directa en la facultad de comprobación iniciar una investigación por algún delito en su caso de modalidad de defraudación fiscal o cualquier otro delito que establezca el código de la federación en donde el contribuyente pues va a ser acreedor a el inicio de una averiguación por parte de la propiedad fiscal y entre otras la unidad de inteligencia financiera a efecto de revisar todas sus cuentas bancarias y verificar que efectivamente no está incurriendo en algún delito y si incurre en algún delito pues ahí va a estar más complicado porque ya no va a ser solamente una responsabilidad civil sino va a ser una responsabilidad penal eso es todo lo que les quiero compartir a efecto de que tengan cuidado en el manejo de sus empresas ¿por qué? porque esta reforma fiscal yo no la considero muy agresiva simplemente creo que nos quiere invitar a la cultura contributiva es decir que todos paguemos como debamos de pagar ¿por qué? porque lo vemos muy reflejado no solamente en este artículo sino también en la parte del aseguramiento a terceros ¿por qué lo está haciendo la autoridad de esa manera? porque va a tener el contribuyente que tener una digamos honorabilidad hacia sus contrapartes hacia sus partes relacionadas en el sentido del pago de sus contribuciones con esto ¿con esto qué es lo que quiero decir? que esta reforma fiscal invita de una manera pues yo creo que no tanto como incitiva pero sí de manera muy puntual el hecho de que se pongan al corriente todos porque si observamos esta reforma hace una cuestión envuelva a un mundo de contribuyentes desde los no contribuyentes con derecho a hacer donatarias autorizadas también ellos invitan a que solamente se mantengan en su objeto social ¿por qué? porque les restringe el hecho de que tengan más ingresos por parte de alguna otra situación que no sea su objeto social ello da consecuencia a que les cancelen ese derecho a ser donatarias entonces yo creo que esta reforma debemos de tomarla muy en cuenta no es una reforma digamos demasiado positiva simplemente nos invita a contribuir y a respetar lo que establece la legislación fiscal y ello también da cuenta con la reforma por el código fiscal de la federación en relación con las notificaciones para evitar de hacer situaciones de que el contribuyente se desaparezca que no quiera notificarse aquí también nos amarra con las cuestiones de evoluciones entonces es una reforma bastante estructurada que no se ve tan agresiva pero que simplemente yo creo que sí va a lograr su objetivo y es la recaudación fiscal por parte de todos los contribuyentes muchas gracias 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 magistrado si como bien señala insisto lo que comentábamos al inicio es que uno de los ejes rectores de esta reforma pues es precisamente eficientar la recaudación ¿no? es en ese sentido que se intenta equiparar homologar todas aquellas cuestiones que de cierta manera no se ven considerado o bien derivado de la de la actividad propia se detectan nuevos supuestos que me parece que vienen a complementar las disposiciones que insisto es con la intención de eficientar el sistema recaudatorio también por otro lado y otro de los ejes rectores como bien señalábamos pues es el combate a la corrupción y a la impunidad ¿no? y me parece que este tema que comentaba magistrado respecto al artículo 5 que es la cláusula antiabuso pues realmente toca un tema muy muy especial particular que es el término de la razón de negocio ¿no? sobre todo porque es un elemento indispensable para esta cláusula y lo cierto es que de igual forma no tenemos una definición un precepto que establezca esta naturaleza este alcance de la razón de negocio y me parece que esto pues le da la pauta a la autoridad para que a final de cuentas tenga la posibilidad de evaluar las operaciones realizadas por los contribuyentes en las cuales obtuvieron un beneficio fiscal y sobre todo que realmente alcanza a la famosa recaracterización de esas operaciones por parte de la autoridad que es todo un procedimiento no es tan básico como se los estamos comentando pero me parece que en esencia es el objeto de la cláusula antiabuso establecida en el propio punto A del texto del supuesto normativo entonces igual coincidimos me parece que la reforma como tal viene a modernizar los sistemas algunos procedimientos otra parte de la reforma viene a agilizar algunos trámites de cierta forma reduciendo algunos plazos y por otro lado me parece que también viene a complementar algunas disposiciones que por ahí tenían algún vacío alguna laguna y con estos adiciones pues me parece que ya nos otorgan certeza y seguridad jurídica a nosotros como contribuyentes si ya no tenemos alguna otra participación procederíamos al espacio de preguntas y respuestas que nos hicieron aquí algunos de nuestros compañeros no sé licenciado Fabiola si nos apoyas ahí con las preguntas por favor sí claro con gusto delegado una de las preguntas de Antonio Cárdenas dice buenas tardes pregunta para el magistrado Juan Pablo Garduño las notificaciones físicas también deberán hacerlas por buzón tributario adelante magistrado hola bueno si es una cuestión de manera muy se expresa un poquito confusión aquí todas las notificaciones se van a realizar de manera personal y dentro de esas supuestos también se encuentra el buzón tributario pro certificado los estrados y los edictos en este caso se puede hacer por cualquiera de esas supuestos en donde la actividad pueda o logre notificar al contribuyente de las resoluciones que el objetivo es hacer de su conocimiento lo que le está determinando o resolviendo en su caso entonces pues digamos que va a ser de manera paralela porque por buzón tributario le va a notificar a señalar que tiene una notificación de una detección de un crédito fiscal en la cual también es válida y por otra parte también puede hacerlo de manera personal o físicamente gracias magistrado tenemos otra pregunta de mario alberto rada rojas me parece que esta pregunta la hizo previa a su a su posición magistrado porque me dijo qué opina sobre las modificaciones al artículo 40 sobre el aseguramiento precautorio a terceros creo que fue previo a su participación magistrado entonces creo que continuaríamos con la pregunta que hace Sergio Hernández Garín dice se pudiera entender tercero relacionado en virtud de sus actividades u operaciones tendrán el carácter tendrán ese carácter los clientes y proveedores efectivamente yo creo que va más enfocado a ello en el aspecto en el aspecto relativo a los EFOS y a los EDOS yo creo que aquí las empresas que se encuentran facturando van a ser directamente implicadas o relacionadas para el pago de impuestos como una seguramente precautorio porque lo está viendo así la autoridad lo comenté hace ratito en manera de conclusión considero que esta reforma está muy bien muy bien tejida es una una reforma bastante bien pensada porque porque si envuelve a todo el mundo y a todo el cúmulo de contribuyentes que estamos expuestos o que estamos ejerciendo alguna actividad en este caso considero que va más por ese lado va más por el aspecto de que todos los tengo mi empresa tengo un tesoro relacionado la cual me está facturando pero si llegamos a una conclusión de que me está facturando de una manera indebida entonces yo como voy a hacer directamente un tesoro relacionado o bien si están emitiendo yo estoy emitiendo deducciones de manera indebida porque realmente no estoy recibiendo esos servicios que están amparados por esas facturas entonces me inclino que va más o menos por ese supuesto digo a reserva que en la postre tengamos algunos razonamientos pero si creo que va por ahí va entre clientes y proveedores es el aspecto de los terceros relacionados y considero que esta reforma pues va más que nada encaminada a detectar a los EFOS y a los CEDOS que son estos las que son facturas de operaciones inexistentes y a los que hacen deducciones operaciones igual de manera inexistente entonces creo que va más vinculado va en ese aspecto esta reforma por lo que reitero creo que no es una reforma agresiva sino es una reforma vinculante que únicamente lo que pretende es hacer un aspecto recaudatorio sin llegar a un extremo de digamos un terreno fiscal creo que eso es un punto totalmente aparte esta reforma no es en ese sentido es una reforma que si se estaba pretendiendo se efectuara ¿por qué? porque va a implicar mucha recaudación para el siguiente año porque no deja ningún cabo suelto está enlazando a todos porque si ustedes ven en todo el panorama de las reformas nos manda a no contribuyentes que se van como donatarias autorizadas después nos manda a los intermediarios de servicios digitales la emisión de los comprobantes fiscales cuáles son los motivos para que se cancelen los sellos para emitir los comprobantes fiscales entonces va muy 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 ligada va muy muy entretejida esta reforma y pues lo único que nos resta es tratar de solventar todo lo establecido en estas disposiciones a efecto de no encuadrar en alguno de esos supuestos entonces pues cobriendo a la pregunta inicial si considero que sirva para agentes y proveedores muchas gracias magistrado pues serían todas las preguntas que hay delegado bien muchas gracias licenciada ya nada más procedemos a entregar algunos reconocimientos virtuales a nuestros participantes agradecerles por la excelente participación por sus aportaciones y desde luego sus puntos de vista respecto a este tema de las reformas fiscales si me permiten nada más aquí hacerles la entrega virtual de estos reconocimientos por la participación en este webinar en este caso a la contadora María Teresa Villegas muchísimas gracias contadora agradecemos su participación su tiempo y sobre todo los conocimientos vertidos en este en este webinar muchísimas gracias contadora gracias a ustedes por la invitación también entregarle el el reconocimiento virtual al maestro Alejandro Valadez Perea de igual forma maestro agradecerte el tiempo el espacio y sobre todo la oportunidad que nos brindaste para participar aquí en el webinar vamos a agradecerte delegado por la la invitación la participación y buenas noches a todos gracias también entregarle el reconocimiento virtual al magistrado el maestro Juan Pablo Garguño Venegas igual maestro magistrado reconocerle ahí su su participación sus excelentes aportaciones sobre todo las precisiones respecto a estas reformas y sobre todo por darnos el tiempo entendemos que la impartición tiene mucho trabajo las cargas son en demasía pero agradecerle totalmente la disposición el apoyo y realmente sobre todo los 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 aportes que son muy importantes y muchísimas gracias muchas gracias delegado agradezco la invitación y es una oportunidad de expresar lo que lo que pensamos en esto en estas charlas que son tan amenas y pues también me quiero dirigir a todos los que nos están viendo para que le tengan confianza al tribunal impugnen sus resoluciones crean que en el tribunal eh ahí partimos justicia eh estamos abiertos a todos ustedes entonces impugnen sus actos hagan sus experimentos y finalmente para eso estamos somos servidores públicos y con toda confianza los esperamos en nuestras instalaciones bueno ahorita no porque estamos en pandemia pero pueden este hacerlo por el juicio línea 2 que se está eh abriendo esa modalidad eh para efectos de todos los habitantes de aquí en Zacatecas pero también lo pueden hacer a través de la del juicio ordinario en donde algunas veces nos habrán de disculpar eh tenemos todos nuestros eh departamentos digamos hay actuaría archivo de repente se nos complican un poquito porque tenemos una carga exhaustiva de trabajo y a nombre de todo el tribunal a nombre de mis compañeros de de sala a nombre de todo el personal de los abogados sectarios de acuerdos y de los actuarios y oficiales jurisdiccionales archivistas en fin de todo lo que lo que nos comprende como tribunal este pues les agradecemos su confianza en la impugnación de esos asuntos en nuestro tribunal muchas gracias se dan una buena excelente tarde bien muchísimas gracias y bueno con esto damos por nuestro webinar esperando que haya sido de su agrado y de su completo interés por nuestra parte no nos resta más que agradecer tanto a nuestros participantes como a nuestros invitados y eh ponernos a sus órdenes esta procuraduría eh en estos temas que resultan trascendentales importantes y que estaremos a sus órdenes como bien lo señalaba el magistrado por el tema de la pandemia también a través de nuestros canales de comunicación eh virtuales eh muy buenas noches muchísimas gracias y que tengan buenas buenas noches buenas noches muchas gracias igualmente buenas noches buenas noches buenas noches hasta luego buenas noches gracias buenas noches Gracias.